Hola Elena, buenas tardes. Buenas tardes, pues mira, me encuentro aquí con la personal shopper Fabiana Fineto. Fabiana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y estamos aquí dando una vuelta por Rambla a Cataluña. Bueno Elena, ¿y qué es exactamente una personal shopper? Ah, pues ahora nos lo va a contestar ella. Fabiana, ¿qué es una personal shopper? Una personal shopper, una profesional de la moda que ayuda a la gente a elegir prenda, ayuda a la gente a descubrir marcas, ayuda a la gente a descubrir también barrios y tiendas más escondidas de la ciudad. ¿Y de dónde surge este trabajo? Porque en España no es muy conocido. Es un trabajo que nace en Estados Unidos alrededor de los años 90. Nació porque las mujeres, las managers, las mujeres que habían empezado a trabajar, como los hombres, le hacía falta una ayuda externa, exterior, para poder arreglarse, para que gente que le pudiera ayudar en su propia imagen y también que la pudiera ayudar en cosas que ya no tenían tiempo para hacer. Fabiana, ¿y en tu caso, qué tipos de clientes son los que requieren tu ayuda? Hay muchísimos clientes de diferentes edades, diferentes estilos de vida, diferentes targets, para decir, también de diferentes valores adquisitivos. Hay clientes extranjeros que vienen aquí en Barcelona, quieren ver partes de la ciudad que no son tan conocidas, pero también hay gente de aquí, españoles, que quieren también ser asesorados en un estilo, en su propia imagen, y entonces buscan algo más grande, más completo, como también no solo un shopping tour, pero también un asesoramiento de imagen. ¿Y por dónde empiezas tu ayuda estética, por llamar de alguna manera? ¿Por ropa, por pelo? Antes me has comentado que hacías una pequeña entrevista. Sí, bastante larga como entrevista. Me gusta charlar mucho con mis clientes para saber, entre comillas, lo que no les gusta. Entonces empiezas por una entrevista de más o menos dos horas, ¿no? ¿Y a partir de ahí? A partir de ahí empiezo a entender lo que esta clienta está buscando de verdad. Y entonces si ella no se gusta en general, vamos a estudiar un look total, desde el pelo hasta el maquillaje, hasta las prendas y un estilo. Si es una mujer que a lo mejor está intentando encontrar su propia dirección, su propia, ¿cómo te puedo explicar?, una personalidad, su propia personalidad. Y entonces vamos a empezar también haciendo un shopping tour, descubriendo lo que le gusta, lo que no le gusta, así que ella puede aprender cuando luego se encuentre sola, elegir por su cuenta las prendas que les quedan mejor. Pues ahora que te estoy escuchando, Fabiana, tiene un poco de psicología, ¿no?, tu trabajo. Muchísimas, muchísimas. Hay mujeres que quieren cambiar y al final no quieren. Hay mujeres que están tan asustadas de todo y entonces creen que ser un poquito más guapas es ser más vulnerable, más indefensa al mundo. Hay que saber tratar con todo este tipo de mujeres. ¿Y tú lo consigues? Sí, pero no siempre. Hay muchos problemas muy pesados que surgen en... que ellas quieren esconder, pero muchas veces salen y yo en cosas más grandes no puedo entrar. Entonces, Fabiana, aparte de ofrecer tus servicios como personal shopper, como asesora, también ejerces de psicóloga, porque te ven como su asesora, pero también te pueden ver como su amiga. Sí, sí. ¿Te cuentan sus problemas? Con los hombres. La mayoría me cuentan con los hombres. Muchas de esas mujeres lo hacen para tener más éxitos con los hombres, no te creas, no a sí mismas, pero también... ¿Les das consejos? Lo que puedo. ¿Qué tipos de presupuesto tienes tú? Porque está también el shopping tour, pero también está, por ejemplo, el personal trainer. ¿Más o menos? ¿Qué tipo de presupuesto tienes? Yo, para un shopping tour básico de dos horas, con un máximo de tres personas, sale 150 euros. Y 50 euros más cada hora que añaden los clientes. Y en estos shopping tours, claramente, cada cliente tendrá su propio budget, que puede gastar o no puede gastar para las compras. Y nada, hay muchos clientes que pueden gastarse hasta 2.000 euros, y muchos clientes que no, que quieren solo echar un vistazo, que al final no gastan nada para... O sea, solo quieren la entrevista, que tú les aconsejes y ya está. No, esas clientes quieren... Bueno, hay diferentes tipos de servicios. Muchas veces me llaman para un shopping tour, entonces yo llamo para saber lo que están buscando, es una entrevista mucho más cortita, y desde entonces yo elijo la ruta de shopping, y luego vamos para dos horas, cuatro horas, lo que quieren. Hay gente que quiere un asesoramiento de imagen total, es decir, que quieren un restyling de todo, y entonces vamos a hacer esa entrevista, que para mí es muy importante, para saber más que nada las motivaciones verdaderas de por qué las clientes me están pidiendo de cambiar look, de cambiar imagen. Y entonces desde ahí vamos a empezar a hacer un restyling. El shopping tour es una parte, es solo una parte del restyling total de la imagen del cliente. Entonces es la última parte. ¿Alguna vez te han llamado para hacer un regalo a alguien? En plan, voy a regalarle a mi novia una personal shopper para que se vista mejor o que se arregle más. En eso los hombres son estupendos, porque todo... ¿Hombres españoles? Sí, porque regalan a las propias mujeres esto, pero las mujeres cuando acuden a mí luego me preguntan, ¿tú crees que es una indirecta? Y entonces ahí me quedo un poco. Y Fabiana, ¿qué tiene que hacer la gente para ponerse en contacto contigo? Yo tengo una página web, que es www.barcelonashoppingandimage.com, o si no, llamarme al móvil y concertar una cita conmigo para quedar. Y el número es 618-359204. Y Fabiana, por último, ¿a mí qué me aconsejarías renovar? Eres tan guapa. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué te doy un consejo? Te doy un consejo. Me gustas así como estás. Ah, te gusto, no me cambiarías nada. No, de momento no. Tengo que estudiarte al final del tour. Te voy a decir algo. Pues ahora Fabiana me va a estudiar y nada, llegaremos más tarde, porque estamos aquí tomando un café, ramo a Cataluña y daremos luego un paseo, ¿vale? Hasta luego. Pues ya sabemos que es una personal shopper. Fabiana, Elena, muchas gracias. Nosotros seguimos aquí en el ventilador, nos quedaremos ahora en Tarragona y saludaremos a Jordi Frutia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!